Bueno, y una carta de entendimiento fue firmada por autoridades del organismo judicial y la Secretaría de Bienestar Social, ello con la finalidad de fortalecer el sistema de justicia penal juvenil. Con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia penal juvenil, autoridades del organismo judicial y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia firmaron la carta de entendimiento del programa Justicia Juvenil. Dicho programa cuenta con el apoyo del Centro Nacional para el Fortalecimiento de las Cortes Estatales de los Estados Unidos, en el cual se especializa a funcionarios públicos en el sistema de justicia juvenil. Con este programa se buscan alternativas penales con adolescentes en conflicto con la ley penal. Reporta para TN23, Alex Álvarez y Juan Pablo Garrido.